En la cancha ubicada en calle Martínez Cruz se está realizando la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Nuevo Plasilla, en la cual niños de diferentes sectores de Plasilla asisten. Conversamos con el encargado Hugo Stey. Bueno, desde el sábado 28 de abril me parece, todos los sábados vamos a estar realizando la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Nuevo Plasilla. En la cancha de Nuevo Plasilla, Martínez Cruz, donde invitamos a todos los niños del sector, obviamente de otros sectores también los que quieran venir, para estar aquí desde las 10 de la mañana hasta las 1, 1 y media de la tarde. Este grupo de profesionales está compuesto por un psicólogo y un profesor de educación física, así nos comentó Stey. Harold Christiansen, que es el profesor, y también nos va a acompañar desde la próxima semana o la que viene, depende de los avances que tengamos. Y Von Ramírez, que es psicóloga. Ella va a estar con la parte de reforzamiento psicológico, ayuda para los niños. Le va a hacer un tipo de análisis o algo por el estilo. También conversamos con una de las apoderadas de la escuela. Bueno, para el sector del Nuevo Plasilla, fabuloso, porque es una iniciativa sana, natural, y que los niños pueden compartir, se pueden conocerse, a pesar que son vecinos del sector, otros no, y se pueden conseguirse bastantes logros positivos. La Escuela de Fútbol funciona los días sábados, de 10 a 13 horas.